Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos toca Q&A y Marlon, desde mi página de Patreon, pregunta Quiero empezar a grabar guitarra eléctrica, pero me preocupa que la bulla externa entre al ambiente en el que estoy y sea captada por el micro. Tengo que acondicionar mi cuarto, ¿qué puedo hacer? Hola Marlon, hoy te tengo una buena noticia. Marlon, la buena noticia es que para grabar guitarra eléctrica no necesitas realmente un cuarto acondicionado acústicamente. El micro con el que se graba guitarra eléctrica normalmente es el SM57 de Shure y este es un micro unidireccional, lo que significa que vas a captar así, lo que tiene enfrente, pero no lo que está a los costados, alrededor. Y además de eso, lo vas a poner a un centímetro del amplificador. Entonces Marlon, no te preocupes tanto si quieres grabar con un micro, si quieres empezar a grabar con un micro, no necesitas invertir tanto en acondicionar tu estudio. Y si realmente tuvieras muchísima, muchísima bulla entrando de afuera, lo que podrías hacer es como armar algo así con cojincitos, con almohaditas o cualquier cosa que encuentres que pueda evitar que entre el sonido. Entonces tienes tu ampli y tu micro acá y le haces como un cuartito, un mini cuartito solamente para el amplificador. Tal vez podrías coger una caja de lavadora, cortarle a un lado, meter el amplificador ahí, llenarla, llenar esa caja de cojincitos, de caja de huevo, todo lo que encuentres y pones el micro y el ampli y te aseguro que va a ser más que suficiente para aislar el ruido externo, el ruido que viene de la calle. Tal vez podríamos hacer ese experimento en algún otro video cuando me compre otra lavadora. Ahora, si tienes que grabar tracks más importantes, ya sea para tu álbum, las tomas finales o tracks para algún artista y quieres grabar con más micros, con más amplificadores y con cero bulla, es mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más barato alquilar un par de horas en un estudio de grabación de verdad. Y bueno Marlon, si es que ya la bulla es como que afuera es una guerra nuclear, siempre tienes la opción de grabar simplemente conectado directo al interface y utilizar plugins. Y si estás apurado o simplemente quieres hacer una maqueta o no tienes amplificador todavía, o micro, de hecho es una buena idea que experimentes también utilizar los plugins, para que conozcas a qué suenan diferentes amplificadores, efectos, posiciones de micro. Ahora en los plugins puedes poner hasta dónde está el micro, en qué ángulo, diferentes parlantes, diferentes cabinets, diferentes amplificadores. Entonces si realmente estás empezando y todavía no tienes amplificador y de repente te vas a demorar un poco en conseguir uno, entonces Marlon no descartes la opción de grabar con plugins. Pero, 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 no olvides que grabar con plugins te malogra un poco el toque. Para grabar está bien, hay muchos plugins que suenan muy bien, pero para practicar trata de nunca utilizar plugins. Siempre trata de conectarte a un amplificador de verdad y si es a tu voz, mejor. Eso te va a dar una respuesta más real de lo que estás tocando. Los plugins pueden como que engañarte un poco, ¿no? Y no es lo que queremos cuando estamos practicando. Bueno Marlon, espero haber respondido tu pregunta. Si quieren hacer una pregunta y que la responda con un videíto como este en la sección de Q&A, en la sección de preguntas y respuestas, los invito a suscribirse a mi página de Patreon. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.